Conozca a mis muchachos, yo quiero que ustedes conozcan, todos estos muchachos son talentos de Santa Fe de Antioquia. Aquí mi hijo Juan Fernando, Juan Fernando, hoy actualmente gerente administrativo del hospital de Yolumbó, me reemplazó a mí en el hospital, economista, especialista en salud, un joven, muy joven, 27 o 28, ya me olvidó. 26 años, una suerte hermosa, le hizo caso al papá, estudió, se especializó, primero administrador del hospital de Remedios, hizo su primera experiencia allá, como yo salí de Yolumbó, me dijeron, Saulo, ¿quién nos va a ayudar? Yo le dije, ahí tengo a alguien muy especial, mi hijo, allá lo tienen nombrado en Yolumbó y le va muy bien, un gerente administrativo del hospital de Yolumbó, y aquí lo vestimos hoy de mariachi. Mi hija, Carolina, mi hija, abogada, abogada, trabaja con el Ministerio de Transporte, es auditora del Ministerio, perdón, de la Superintendencia de Transporte, auditora. También enseñé la música, y mire, toca Yolumbó, ya dejó la música, pero hoy los hice montar en la tarima para que recuerden sus raíces, para que recuerden de dónde venimos y por qué estamos en estos problemas. Carolina, excelente. Otros muchachos de Santa Fe, Santiago, Santiago Varela, alias Mantequillo, el famoso Mantequillo. Joven, ingeniero industrial, hay que lo ver, ingeniero industrial, especialista en salud. Hoy, actualmente, me explotó a mi hijo en el hospital de Remedios, y es el administrador, el gerencio administrativo del hospital de Remedios. Un aplauso para él, lo hace muy bien, muchachos trabajadores. Fipe, este vino como un Cristo hoy, tuvo un accidente, pero aquí lo tenemos. Un joven talentoso de la música, un talento de la música, hijo de un gran amigo, de Alirio Morales y de Mazda. Es un empresario de la música, director de Mariachi, tiene a barrio Mariachi de Medellín, y hoy está con nosotros mostrando su talento y su capacidad. Esto es lo que vamos a hacer en este Santa Fe. En este Santa Fe, en este nuevo Santa Fe, en este nuevo gobierno, vamos a valorar el talento de Santa Fe. Vamos a hacer concursos musicales del 22 al 31 de diciembre, vamos a premiar el talento. Vamos a premiar los grupos de cuerda, los grupos musicales, y vamos a dar buenos premios. Yo que trabajé en la música, mal haría en no apoyar a los músicos. Los músicos tendrán su propósito y tendrán apoyo en este nuevo gobierno. Vamos a hacer concursos en diciembre, y estos que ganen el concurso, le vamos a grabar su CD, y le vamos a ayudar a su promoción. Entonces, estos son los muchachos de Santa Fe, ¿quién se me olvida? ¿Quién se me olvida aquí de Santa Fe? Ya los otros muchachos son amigos que acompañan a Mariachi, muy agradecidos que hayan acompañado. Un fuerte aplauso para todos ellos. Entonces, escuchémoslo a los que vinimos.